el cacas. Que nos vemos mañana directamente ya. ¡Dale, papá! ¡Buenas noches, chicos! ¡Ay, Dios! Bueno, muchísimas gracias, amigos. Ha sido súper divertido, me lo he pasado muy bien. Yo, por mí, creo que este es mi último día ya en... en Escuadrón 17. ¡A ver! Nada, yo creo que es mi último día ya en la serie. Me lo he pasado bastante bien en la serie. Sí que es verdad que lo único... A ver, la serie ha estado súper bien. El problema principal, para mí, personalmente, yo he estado casi todos los días, menos dos o tres que no he entrado. Pero para mí, lo que... Lo peor para mí, personalmente... O sea, lo mejor ha sido la gente, súper maja. Bueno, a ver, no todos, no todos. Lo peor para mí ha sido los megatryhards, los bugs del juego, que al final es que no puedes hacer nada con los bugs del juego. Si está bugueado, está bugueado, ya está. No hay que hacer nada más, ¿sabes? Pero me ha molado mucho el tema de construir, me ha molado mucho el tema del rito de los zombies, tal. Estoy muy agradecido con Tannisen que me haya invitado, porque la verdad que para mí ha sido la polla la serie, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado súper, súper, súper bien. En serio, os lo digo. Me he reído un montonazo, ya sabes que a mí el GTA me flipa, y soy el número uno en ponerme a todo esto. Simplemente ha habido mucha gente que es cierto que no ha respetado las normas, yo con eso me hubiese puesto un poquito más duro, porque al final ha arruinado muchísimo la experiencia de la gente, eso, y tiltea mucho, ¿sabes lo que te quiero decir, tío? Y, pero bueno, la verdad que ha sido la hostia en general, me lo he pasado de loco, Tannisen es un tío de 10, no de 20, es súper majo y siempre me ha tratado súper bien, y se lo agradezco un montonazo por haberme dejado invitar a mis amigos incluso, así que, así que estoy súper agradecido por haberles dejado invitar, o sea, por haberme dejado invitar a mis colegas, yo creo que no hubiese sido lo mismo sin ellos, sin mis amigos, no hubiese sido, vamos, ni la mitad haya divertido esta mierda, porque al final, entrar con tus amigos a los sitios es lo mejor, tío, y si viene alguien como Tannisen y te dije, pues sí, meta a tus amigos y a quien te salga de la pinga, pues le como la verga, bro, así, tal cual te lo digo, tío. Bueno, chicos, y lo mejor ha sido eso, tío, el poder compartir la experiencia con mis amigos y el poder jugar al GTA en este modo, que es God, amigos, que es God, lástima de los bugs, es lo único malo, pero bueno. ¡Chicos!